Actualizando datos en relación a las personas capturadas que asaltaron a peatones en Escuintla, ya la policía ha confirmado la identidad. Esto se obedece a seguimiento a denuncias que ingresaron al 110 y 1561 de la Policía Nacional Civil que en un trabajo coordinado con la Inspectoría General logró neutralizar durante una persecución a presuntos motoladrones en la primera calle, cuarta avenida, zona 1 de Escuintla. Se trata de Ángel Gabriel López de León, de 19 años, y un menor de 16, apurado El Jarabe. Según la información, estas personas se conducían a bordo de una motocicleta sin placas de circulación. Se les incautó 23 teléfonos celulares, documentos de las víctimas y una pistola de gas comprimido que utilizaban para atracar a los peatones. Al momento de la intervención policial, unas 20 personas aproximadamente llegaron al lugar reconociendo a los delincuentes como los responsables de los atracos. Es importante detallar que al señor Ángel Gabriel López de León le aparece un antecedente del año 2021 por robo agravado. Es importante que las personas afectadas presenten las denuncias. Según la policía, esto genera la ubicación y las posteriores capturas de los maleantes como en este caso se ocurrió en el departamento de Escuintla, con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.